Orar contigo en oración Oh, qué hermoso es sentir luz y amor Decirte mi necesidad, orar contigo en oración Mi roca fuerte, mi esperanza Sobre el ritmo, con mi calma Guárdame, Señor tu paz Castillo mío, eres mi fuerza en ti, Señor Con mi albertera, sálvame Conforme a tu misericordia Amén Oh, qué hermoso es conocerte, mi Señor Saber que estás aquí, hablar contigo en oración Oh, qué hermoso es sentir luz y amor Decirte mi necesidad, orar contigo en oración Mi roca fuerte, mi esperanza Sobre el ritmo, con mi calma Guárdame, Señor tu paz Castillo mío, eres mi fuerza en ti, Señor Por mi albertera, sálvame Conforme a tu misericordia Estadio Unas 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 ¡Ah!